Gracias a su inteligencia y a las necesidades de su pequeña escuela rural, Elvia Alicia Gradillas Mojuta, de 11 años, viajará a la Ciudad de México para aparecer en el programa de concursos Todo el Mundo Cree Que Sabe, conducido por Marco Antonio Regil. Después de un análisis detallado de las escuelas que presentan mayor necesidad en Hermosillo, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, sección 28, Seleccionó a la escuela José Burjack, asentada en el ejido Las Placitas, para competir por el apoyo económico. La pequeña, quien cursa el sexto grado de primaria, fue elegida debido a su promedio de 9.9, que la ha llevado a obtener los primeros lugares de aprovechamiento en cada uno de los ciclos escolares. El programa transmitido por Televisa a nivel nacional consiste en la participación de dos adultos, a quienes se les harán 10 preguntas diseñadas para estudiantes de primaria y en caso de tener dudas, los niños podrán intervenir. El objetivo general es que el dinero que acumulan ambos jugadores será sumado y otorgado a la institución que participa, en este caso, a la escuela José Burjack, que tiene múltiples necesidades como la falta de aulas, aires acondicionados y mesabancos.